¡Hola, hola! Aquí estamos viendo un pedacito del mar. Es una vista muy hermosa que tengo aquí al frente. Mostrarles un poquito de lo que es. La vista esa que está aquí al frente. Qué bonito. Al otro lado tenemos un poquito de la de lo verde. Y aquí estamos en Compostela. Esta tierra con la historia y hay gran futuro. Está hermoso. Hermoso. Aquí no me puedo arrimar porque está hermoso. Estamos como en un mirador. Aquí. Estamos que nos paramos para ver lo lo que es la naturaleza. Lo que es la vista del mar. Es un discercanse especial. Todo lo que dice. El ruido de las olas. Lo bonito que es nuestro México. Lo bonito que es nuestro México. Lo bonito que es nuestro México. Este es nuestro México. Voy a mostrarles para que miren. Lo que es nuestro México. México. Ya tenemos un cuarto de la hoja.